Don Francisco de Venezuela, también Pastor Juan Carlos, dice, ¿cuántos nombres tiene Jesús según la Biblia? Su nombre oficial es Jesús, ¿verdad? Y llamar a su nombre Jesús. Pero como era un cumplimiento profético, Isaías había anunciado una señal que se iba a dar a Israel de una mujer que iba a dar a luz, que se cumplió en los días de Acaso. Pero también iba una señal mesiánica hacia el futuro, era Emanuel, Dios con nosotros. Pero en realidad el nombre de Jesús es único. Jesús, que es una traducción de una, digamos, derivación del nombre hebreo Josué, que tiene el nombre sagrado de Ja, de Dios. Dios es salvación, Jehová es salvación. Entonces, el único nombre de Jesús es Jesús. Jehová salva, Dios salva. Y tiene un montón de calificativos, ¿verdad? Él es el alfa, el omega. Él es un montón de nombres que usted le puede dar, pero su único nombre es Jesús, el Cristo, el Mesías. Y por eso, hoy en día le decimos Jesucristo. Dice aquí Doña Sonia de Venezuela, Pastor Juan Carlos, ¿se puede saber cómo era Jesús? ¿Hay alguna, algo gráfico en la Biblia que lo pueda describir? No, en realidad, para ser concreto, no. Hay gente que ha tomado versiones, pasajes de cantares para escribir, lo ha tomado su desfiguramiento, ¿verdad? Cuando lo vimos, según Isaías 53. Pero no hay manera de decir cómo era, lo que implica que era como los demás. Nada en él era diferente a los demás físicamente. Está hablando físicamente. Sí, correcto, porque, digamos, como David, va a decir cosas de David, va a decir cosas de Absalón, pero de Jesús no dice nada, lo que indica que era un hombre promedio, era un hombre judío, de Nazaret, bueno, de Belén, que vivía en Nazaret. La misma apariencia de los demás, él no se diferenciaba. Además, ¿se acuerdan? Que tuvo que haber un traidor llamado Judas, que le diera un beso para saber quién era, porque si no, no lo iban a reconocer. Le hubieran dicho, mire, es el gatillo, o es el machillo, o es el enano, o el alto, ¿verdad? No, él era promedio. Entonces, yo creo que Jesús era como todos los demás, físicamente hablando, ¿verdad? Aquí Darina, desde Argentina, entonces, Pastor Super Orlando, ahora usted hablaba de como una fórmula, que era algo mágico. Entonces, ella desde Argentina hace la consulta. Entonces, ¿cómo ocurren los milagros? Entonces, ¿cómo el cristiano debe pedirle al Señor y cómo le puede usted explicar cómo sucede esto de los milagros? Sí, gracias. Si la pregunta es, ¿en términos de cómo suceden, en términos general, o la pregunta es cómo yo puedo encontrar un milagro? No sé qué piensas. ¿Está hablando ella en su contexto personal? ¿Cómo puede buscar el milagro? ¿Cómo ocurre un milagro? ¿Será que quiere ver uno o será? Pensemos, como aquí, utilizando la fórmula González, empecemos a especular un poquito. Ah, sí. Pensemos, si es que ocurre, si ella necesitara un milagro, ¿qué le aconsejaría a usted que haga? Buena pregunta, entonces. El motor, hermana, primeramente, si tú estás en Cristo y Jesús es tu Señor y eres miembro del cuerpo de Cristo, eres hija de Dios, estás llena del Espíritu Santo, estás en la fe, en otras palabras. Entonces, la fe en Dios es el motor de todos los milagros. Cuando Dios no está envuelto en estas cosas, entonces simplemente son eventos que no tienen explicación, pero eso es para el mundo que no conoce a Dios. Para nosotros, nuestra fe en Dios es lo que califica para nosotros recibir el milagro. Entonces, suponiendo que en tu vida hay una necesidad y tú necesitas un milagro, pues tú tienes que pasar por el filtro bíblico que es venir a tu Padre Celestial y orar y pedirle por ese milagro porque Dios está interesado. Si no hay fe en que Dios puede resolver esa situación en la que tú te encuentras, entonces no hay milagro posible. Cualquier cosa que pase, pues no va a tener ninguna explicación. Pero tu necesidad, como siempre se ha predicado en esta cadena de enlaces, puede ser suplida de manera milagrosa a través de Jesús en la oración de fe y tú pedirle a Dios hasta que la respuesta baje. Y Dios va a responder porque Él siempre lo hace y lo creemos así en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo entonces? Seguimos aquí. Pastora Consuelo dice Avery, aquí de Costa Rica. ¿Es cierto que en una ocasión Dios quedó en silencio por 40 años? ¿Y a dónde se fue Jesús cuando resucitó? Pregunta ella. Bueno, yo creo que Dios jamás ha estado en silencio. Ahora, dicen que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay más o menos 400 años, no 40 sino 400, y que ese fue un tiempo de silencio. Yo lo que creo es que Dios siempre ha hablado. Yo no me imagino a Dios en silencio. Lo que pasa es que vemos en Malaquías, antes del supuesto tiempo de silencio, vemos cómo los corazones de los seres humanos eran igual, igual de tercos, igual de pecadores, y entonces el Señor los tiene que confrontar, no dan los diezmos, no dan las ofrendas, dejan a la mujer de su juventud, se han olvidado de mí, vuelven a pecar. O sea, Dios, yo creo que siempre ha hablado, el problema es que nosotros, los seres humanos, cerramos el corazón de una manera tan brutal que no lo queremos escuchar. Pero creo que ese silencio de esos 400 años en el periodo intertestamentario no fue tan silencio. Yo creo que Él siempre nos habla. Era de silencio, ¿no?, de no mandar profetas, ¿verdad?, durante el periodo intertestamentario, 400 años. Pero no es su palabra, su palabra estaba. O sea, Él no la escondió ni la guardó, su palabra siguió ahí. Pero no envió un profeta hasta que envió a Juan el Bautista. Pero como bien dice la pastora, de verdad que era un pueblo que estaba corrupto en esa época, malvado. Israel en esos 400 años tuvo una guerra interna y se mataron entre ellos, se traccionaron entre ellos. O sea, fue realmente el pueblo de Dios andaba por otro camino. Pero la compilación, digamos, de lo de la Septuaginta y todo esto sí fue en ese periodo, ¿no es cierto? Pero fue en Alejandría. O sea, no lo hicieron ahí en Israel, sino en Alejandría. Pero dentro de ese periodo, o sea, no es que hubo tampoco... Por eso, es el silencio de no enviar profetas. Ok. Pero no de que Dios dejara de hablar. Hasta que apareció Juan el Bautista. Eso estuvo activo, claro. Eso estuvo activo. Ok. Aquí, don Steven de Nicara. Hay otra parte en la pregunta, ¿verdad? Quedó en silencio. Ah, sí, ¿a dónde fue Jesús cuando resucitó? Perdón, ¿cierto? Gracias, Juan Carlos. Pues hizo varias cosas. Se presentó a sus discípulos. De hecho, la palabra dice que en un momento dado se presentó a 500 personas. O sea, él se dejó ver por la gente después de su resurrección. Pero en un punto dado, pues, él fue al cielo con su padre. Pero fue tan querido que dijo, yo les envío al otro, el Consolador, el Espíritu de verdad. Y entonces nos envió al Espíritu Santo. Con Jesús de Venezuela. Para el pastor Juan Carlos, si los cristianos van al cielo cuando mueren, ¿quiénes son los que resucitan en la segunda venida de Cristo? En la segunda venida de Cristo, según Tesalonicenses, capítulo 4, la primera epístola dice, Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. Entonces, cuando Cristo venga, ¿con quién viene? Viene con todos aquellos que murieron en él. Entonces, ¿quiénes resucitan? Los que para nosotros están muertos. Pero, como son espíritus, en realidad están vivos. Pero recuerde que en el plan de Dios, no solamente tendremos un espíritu, sino también Dios quiere darnos, 1 Corintios, capítulo 15, un cuerpo glorificado. Entonces, Dios va a dar, va a traer a los suyos, los va a traer con ese cuerpo glorificado y se va a unir con los que estemos aquí. O sea, la iglesia de los que ya triunfaron con la iglesia de los que estamos militando. La iglesia triunfante, la iglesia militante, la única iglesia del Señor. Y entonces estaremos con él, como dice aquí la escritura, para reunirnos con él para siempre. Primera, de estas luces, capítulo 5, versículo 17. 4 y 17, perdón. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.